Para evitar poner en riesgo a las menores que estudian en el turno de tarde del Colegio Arequipa, la dirección de la institución educativa ha dispuesto que ya no se dicten labores escolares en este horario. Las 18 secciones del turno de tarde, llámese primer grado A, B, C, D, E, F, G, H, I, nueve secciones de primer grado, según los grados A, B, C, D, E, F, G, H, I, nueve también, son 18 secciones que estaban en turno de la tarde, ahora les he acomodado en turno de la mañana, esto por la seguridad y bienestar de la educación de las niñas, señoritas, de este Colegio Arequipa. Paulino Mamani indicó que la medida se tomó debido a que en años pasados, algunas estudiantes del turno tarde fueron acosadas por degenerados, que pululan por las calles aledañas al colegio. Se ha comprobado varias veces, el caso no es cierto, en el 2008 hemos tenido cuatro terceros, tercero E, F, G, H, en turno de la tarde, como las niñas de terceros están ya grandes, hija de una fiscal, ha sido raptada por los proxenetas, tres cosas, he visto desde el año 2008, como se puede asegurar a las niñas, yo como padre de familia, tengo hijas, y tengo que velar la seguridad de las niñas, es motivo que, señores, he acomodado en las aulas prefabricadas a ocho secciones. Asimismo pidió más apoyo del gobierno regional para poder habilitar la institución educativa de señoritas Arequipa, debido a que la mayoría de aulas sufren filtraciones y los techos han colapsado. Los techos de los 13 pabellones que tiene el colegio no tienen carga, no tienen esa carga, entonces se me van filtrando, se me van caendo los yesos, y estas cosas tengo que estar yo mismo arreglando, juntamente con los trabajadores de servicio que tenemos, muy poquitos, que son cuatro, para tremendo colegio que atendemos gran cantidad de estudiantes, señores periodistas.